Mi mazo favorito para ganar a puro cohete Antes que nada les deseo un gran 2022, los quiero Y en segundo lugar presentarles mi mazo favorito para hacer el a puro cohete Anunciar que mañana me gustaría hacer un torneo en directo con la temática De tirar las torres solo con hechizos Aclarar que el mazo no debe ser solo hechizos Los leo en los comentarios de que opinan de esa idea Una vez presentado mi mazo les dejo una partida probándolo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por haberte quedado hasta el final Dale like si te ha gustado y suscríbete ¡Bye!